Y la niebla densa Dejaré mi alma volar Y la niebla densa Dejaré mi fe Y la niebla densa Dejaré mi alma volar Y la niebla densa Dejaré mi fe Hoy el día amaneció con una nube bien densa Cruzándose por mi cabeza Dejándome relajo observar desde mi pieza El parecido que tiene con mi vida con varias riquezas Interna más que externa Conexión de caverna Bajo el humo de la reina Northern Line, Iropline, 1992 Es el 15 mes primero que nací con la virtud De dar cara hasta la taud No se va de traba Se trabaja pa'l mañana con los pies en el presente Esta nube desaparecerá Más temprano que tarde Con el ocaso allá en el fuerte Chimbombo Club Y algo pa' la mente Nubes densas ya se fueron En momentos celebremos Y un salud por los ausentes Que no se pierdan tradiciones Mantengámonos bien fuertes Hasta siempre No hay miedo al paso de una niebla densa Pues soy yo el que controla mi forma de actuar Interactuar y pensar No dejar que un mal día Me afecte cuando no existe la maldita rutina Quizás un agravante te haga cambiar Y la forma de pensar ya no sea igual Quien dictamina lo que tengo que en mi vida conservar Tienes la vista al parecer nublada Dada las cosas Que si te fijas bien acá no son color de rosa Si me preocupo en mi enfoque ¿Qué te importa? ¿Qué me aportan? Si están a puertas de quedar con las neuronas flojas Ahora en simple síntesis ya debatir Debo insistir Todas las cartas a la mesa a repartir Escoge una y sé feliz Escoge una y sé feliz Y en la niebla densa Dejaré mi alma volar Y en la niebla densa Dejaré mi fe Y en la niebla densa, dejaré mi alma volar Y en la niebla densa, dejaré mi fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!